Aplausos ¡Felicidades! ¡Que se escuchan! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy vamos a tocar una canción Vamos perfecto con emoción, su cumpleaños Vamos a decirle con amor, que nos requisitamos Y que si no tuvieras mucho sal, que le diré a ti, a ti, a ti Que de mi parte, ya de mi vida, te faltará Que nos cubra feliz, muy feliz, que empezamos todos en esta reunión Y que nos cubra feliz, muy feliz, que empezamos todos en esta reunión Tus amistades tenemos que cumplir, que no tuvieras mucho sal, 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 que no tuvieras mucho sal y no tuvieras mucho sal. ¡Gracias por ver el video! 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 Fue como magia tu soledad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero si acaso no soy igual No quise igual Si machizo o no machizo Es lo que me pude ir a Dios Soy feliz en tus brazos Esta es una realidad Si machizo o no machizo Ya no me preocupo más Si machizo o no machizo Soy feliz en tus brazos Y me siento lo que tú seas Si machizo o no machizo Ya no me preocupo más Soy feliz en tus brazos Esta es una realidad No me preocupo más Muchísimas gracias No me preocupo más Vamos a hacer tungels Yo no me preocupo Porque mi tengo no Porque mi tengo no Si machizo o no toch O ¡Suscríbete al canal!